Estamos haciendo esta grata visita aquí a Cochabamba y al santuario de nuestra madre de Urcupiña haciéndonos eco también de muchos compatriotas suyos que viven en nuestra tierra que trabajan con nosotros, que forman parte ahora de nuestra iglesia local en sus actividades pastorales y que sienten siempre esta hermosa nostalgia por lo que ustedes viven cada mes de agosto con esta hermosa preparación ellos aunque lejos y distantes de este lugar siguen estando sentimentalmente muy vinculados y por eso es que como hace tres años tuvimos un paso por la diócesis de la Virgen que fue camino a Salta y despertó tanta adhesión y tanto cariño de parte de Feligreses también Eugenio, ¿no es cierto? que nos sentimos también nosotros hermanados en un mismo amor a la Virgen es que estamos intentando ver si podemos combinar que en octubre haga una nueva recorrida un nuevo paso por nuestra tierra para poder satisfacer entonces estos deseos de tantos compatriotas suyos que quieren sentir un poquito más cerca ese calor que vivían aquí cuando estaban entre ustedes